Hola a todos. En breve iniciaremos el webinar. Me gustaría confirmar que hoy, si veis bien, si me lo podéis escribir a alguno de los asistentes en el chat o en las preguntas, lo agradecería. Vale, gracias. Ya me han llegado un par de mensajes de Fernando Cisneros. Gracias, Fernando. Y más gente. Vale, pues están todo bien, le dicen. Así que nos vean y nos oyen. Muy bien, pues vamos allá. Vamos a empezar. Bienvenidos a todos a este webinar. Gracias por asistir y gracias por estar ahí. Nos alegra saludaros a todos, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid y del PMI y a nuestros capítulos aliados en Latinoamérica. De Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz, Asunción, Venezuela y Guatemala. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica, invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis escuchando desde cualquier parte del mundo. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. Como siempre, comienzo presentándome. Soy Jesús Vázquez, vicepresidente segundo del capítulo del PMI de Madrid. Y junto con nuestro equipo de webinars formado por Rafa Pagán, José Barato, Ninfa Muñoz, Eva Vecino y Ángeles Gómez, tenemos el placer de presentaros esta interesante ponencia en la que participan Alberto como ponente, Alberto Alonso, y María del Mar Mayo como presentadora. La temática de la que vamos a hablar es la gestión de riesgos en entornos bien. Comenzamos, como siempre, dándole las gracias al ponente y a la presentadora por el tema que nos presentan. Gracias María del Mar, gracias Alberto, bienvenidos. En la introducción y en palabras del ponente, diría que la implantación del bien en España es una respuesta a la estrategia Europa 2020, que tiene como finalidad, además de la superación de la crisis económica de 2008, subsanar los defectos de nuestro modelo de crecimiento y crear las condiciones propicias para un tipo de crecimiento distinto, más inteligente, sostenible e integrador. La adopción de esta metodología impacta en la gestión de riesgos de los proyectos de construcción. Y bueno, durante la ponencia se expondrá la influencia del bien en el alcance, calendario, coste y o calidad y cuáles son las principales oportunidades y amenazas que aparecen en los proyectos cuando se aplica esta metodología. Alberto Alonso es ingeniero civil, graduado tras completar sus estudios universitarios en Madrid y a Porto. Además, estudió el máster de BIM Management en la Escuela de Negocios IDESIE en Madrid. Alberto posee una relevada experiencia internacional, habiendo vivido y trabajado en proyectos BIM en distintos países como Qatar, Reino Unido e Irlanda. Esta experiencia, junto con la variedad de tipologías de proyectos, tal vez como líneas de metro, carreteras, estadios o edificación, le han permitido conocer de primera mano cómo el uso de BIM se está aplicando en distintas partes del mundo. Actualmente, Alberto es el responsable de BIM en el Departamento de Infraestructuras de IDON Ingeniería, donde se encarga de liderar la implantación del BIM en el departamento basándose en protocolos y recomendaciones de la ISO 19-650, así como la gestión BIM en diversos proyectos y la elaboración, junto con su equipo, de distintos manuales y documentos de apoyo. La presentadora, que es María del Mar Mayo Martínez, es ingeniero de caminos, canales y puertos. Cuenta con una especialidad en estructuras y cimientos. Esto lo dice en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos y Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, y es además PNP por el PMI. Ha desarrollado su carrera profesional en IDON, en el Departamento de Infraestructuras, donde ha participado, desarrollado y dirigido proyectos de infraestructuras de transporte, proyectos de diseño de puentes y de estructuras singulares. Tiene una experiencia internacional amplia como responsable de estructuras y o director de proyecto, desde el diseño básico hasta la ingeniería de detalle, tanto en tramos de carreteras, autopistas, alta velocidad, metros y tranvías. Asimismo, tiene un extenso bagaje profesional en el diseño de estructuras de edificación y equipos internacionales multidisciplinares. En la actualidad, desarrolla el rol de Project Manager en RIN 3, que es un tranvía de Copenhague, en el que la obra civil se define en BIM. Antes de comenzar con la ponencia, quería comentaros que, como siempre, la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante y os llegará un correo con el código para su reporte y las instrucciones necesarias para ello. Deciros también que podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que el ponente, y en este caso la presentadora, si fuera el ministerio, respondan a las cuestiones planteadas. En breve tendréis también disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Comenzamos entonces primero con María del Mar Mayo, que nos hará una introducción al tema del tragar y al ponente. Os dejo entonces con María del Mar y posteriormente con Alberto. Un placer saludaros y escucharos. Podéis comenzar cuando queráis, María del Mar y Alberto. Gracias. María del Mar, me parece que es una primera introducción, no sé. Hola, no sé, perdonad, pero creo que he perdido la conexión un par de minutos. Vale, bueno, pues nada, estamos en el momento en el que hace falta que la tengas, porque es ahora cuando haces la introducción del ponente y del ponente. Vale, así que todo tuyo. Vale, Jesús, pues muchas gracias por la introducción y buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros el tiempo que nos vais a dedicar esta tarde y esperamos que lo que os vamos a contar os resulte de interés. En primer lugar, quería explicaros que esta jornada la organizamos desde el Grupo de Construcción del capítulo de Madrid del PMI. Como grupo, nuestra visión es incrementar la productividad del sector de la construcción. Y para lograr este objetivo, el grupo fomenta, entre otras iniciativas, la incorporación del sector de la construcción a un mercado digital. Esta iniciativa concreta, que es la del libro blanco del PMI, se está materializando en el desarrollo de un documento que analiza el encaje de la metodología BIM en proyectos de construcción. La webinar que os traemos hoy trata sobre uno de los capítulos que estamos elaborando para este libro blanco, que es el de la gestión de riesgos. Previamente, nuestra compañera Susana López presentó un webinar hace algunas semanas sobre la parte de gestión de coste y en septiembre tenemos programada otra webinar sobre calidad que organiza nuestro compañero Saber Segura. La redacción del libro la estamos realizando un grupo de voluntarios, donde hay un coordinador del libro y unos responsables para cada uno de los diferentes capítulos en los que lo hemos dividido y que sirven de base para el desarrollo del libro. El contenido del capítulo de riesgos ha corrido a cargo de mi compañero Alberto Alonso, que generosamente ha colaborado aportando su conocimiento en el campo del BIM. Y nos gustaría aprovechar esta ocasión para invitaros a todos aquellos que tengáis interés y ganas de aportar en el libro blanco del BIM a que contactéis con nosotros a través del grupo de construcción del capítulo, dado que algunas de las partes de este libro todavía están en una fase... Creo que hemos perdido la conexión con Mar. En primer lugar, queríamos explicaros por qué entendemos que es necesario este libro. Bueno, en mayor o menor medida, todas aquellas personas que trabajamos en el sector de la construcción estamos involucrados en el proceso de transformación digital. En nuestras organizaciones están produciendo cambios de la metodología de trabajo motivados por diferentes circunstancias. Por un lado, la digitalización es una de las estrategias de crecimiento económico. Por otro lado, se está produciendo... Estamos teniendo problemas con tu conexión, María del Mar. La transformación digital es el BIM. Uno de los retos que estamos afrontando en este momento es cómo producir la metodología BIM en la cultura de nuestras organizaciones. Esta metodología supone un cambio en las herramientas que utilizamos en nuestro día a día, pero además conlleva otra serie de cambios adicionales. Por un lado, aparecen nuevos roles en los equipos de proyecto. Se establecen nuevas relaciones entre las partes que intervienen en el proyecto de construcción, derivados tanto de la aparición de nuevos roles como de otros cambios introducidos por el uso de la metodología BIM, como puede ser la aparición de nuevos flujos de trabajo, donde la colaboración aparece como concepto necesario. La conexión no es buena, María. Y tiene como consecuencia la menor presencia de un soporte físico. A cambio, se produce una mayor cantidad de datos, generalmente alojados en una nube, que además son datos vivos y tienen acceso abierto. Y, por otro lado, el Project Manager debe integrar la metodología BIM en la gestión de proyectos. En cuanto al contenido del libro, el contenido del libro se ha planteado, organizado, según las áreas de conocimiento del PMBOK en su extensión de construcción. En cada una de estas áreas de conocimiento, y cada una de esas áreas de conocimiento que forman la extensión del PMBOK, se provee que sea un capítulo específico del libro blanco. Y se ha realizado una adaptación de la organización del libro para que tenga coherencia con la metodología. Y ahora, bueno, después de esta introducción general, explicándolos qué es esta iniciativa que estamos llevando a cabo e invitaros a que todos aquellos que estéis interesados en ella participéis, pues vamos a entrar ya más en detalle en el tema de la gestión de riesgos. En un proyecto que se desarrolla con metodología BIM, continúa siendo válida la descripción y la definición de riesgos del PMBOK. Un riesgo es un hecho concreto que puede afectar al menos a un objetivo del proyecto, y puede afectar bien positivo o bien negativamente. Los riesgos positivos los consideramos oportunidades y los riesgos negativos los consideramos amenazas. Y la gestión de riesgos tiene como objetivo fundamental la mejora de la probabilidad y el impacto de las oportunidades y la reducción de la probabilidad y el impacto de las amenazas. Y los riesgos en los proyectos tienen su origen realmente en la incertidumbre que está presente en todos los proyectos. Aun cuando la gestión de riesgos sigue una metodología específica que está definida en el PMBOK, sin embargo, su adopción concreta a cada proyecto va a depender de los condicionantes específicos de cada caso. Podríamos hacer una categorización general de los diferentes riesgos que aparecen en los proyectos de construcción. Tenemos, por un lado, riesgos asociados a la ejecución o la terminación de las obras y podemos incluir dentro de esta categoría los sobrecostes, los retrasos, las incidencias que impiden la finalización de las obras, la escasez de materiales, de medios de construcción o de personal cualificado. Tenemos riesgos asociados a factores económicos, incluyendo riesgo crediticio, riesgos de comercialización de los proyectos del proyecto o incluso el riesgo financiero. Tenemos riesgos asociados con factores técnicos. También están los riesgos de conexión a internet. Se incluyen dentro de esta categoría las situaciones en las que las decisiones técnicas tomadas en proyecto pueden resultar incorrectas en el momento de su puesta antártica. Hay riesgos asociados con aspectos políticos. Incluyemos dentro de esa categoría la probabilidad de cambios legislativos, de situación política o de condiciones macroeconómicas. Los riesgos legales, que son aquellos asociados a la incertidumbre del propio sistema legal que va a regir las relaciones nacidas durante el proyecto o bien la falta de suficiencia de régimen jurídico aplicable en los contratos que se generen durante su desarrollo. Hay riesgos medioambientales, como puede ser el efecto en el medioambiente natural o social como consecuencia en la realización del proyecto. Y hay otros riesgos que son específicos de cada contrato, en función de la propia naturaleza del proyecto de construcción, de su procedimiento de contratación y que pueden ser riesgos que están asociados a los riesgos que están en esas categorías generales o pueden ser riesgos que generen nuevas categorías. Una vez que se identifican los riesgos, el siguiente paso es la planificación de la respuesta a los riesgos. Y esa planificación de respuesta a los riesgos busca como meta reforzar las oportunidades y reducir los riesgos para los objetivos del proyecto. El uso de la metodología BIM la podríamos encuadrar como una herramienta de gestión de riesgos, dado que proporciona respuesta a algunos de los riesgos que hemos descrito en la transparencia anterior, mediante una estrategia de mejora y de mitigación. Cuando optamos por la mejora, vamos a realizar actuaciones que lo que pretenden es aumentar la probabilidad de que ocurra la oportunidad o el impacto de esta. Y cuando optamos por la mitigación, lo que hacemos es reducir la probabilidad y el impacto de los riesgos adversos. Los riesgos a los que permite dar respuesta al BIM son tanto a aquellos riesgos que están asociados a la ejecución o la terminación de las obras, a riesgos asociados a factores técnicos o bien a otros riesgos específicos de cada contrato concreto. Y una de las herramientas BIM que se utilizan para la mitigación del riesgo es la creación del gemelo digital o el prototipo virtual, cuyo fin último es evitar afecciones en alcance, en calendario, en coste o en calidad en el producto del proyecto. Y al implementar la metodología BIM como respuesta a los riesgos principales, lo que va a ocurrir es que se van a originar una serie de riesgos secundarios que Alberto va a analizar con más detalle en las siguientes transparencias. Muchas gracias, Mar, y bueno, muy rápido, muchas gracias Jesús por invitarme a esta sesión. Y nada, voy a dar por supuesto que ya digamos que está superado el BIM, las definiciones generales y de dónde viene y demás, pero bueno, sí que os he puesto esta gráfica que me parece muy interesante, es de un estudio que hizo McKinsey, que indica un poco, pues bueno, aquí veis tipos de proyectos, minería, infraestructura y oil and gas, y digamos que el retraso de los proyectos de ingeniería civil o de infraestructuras a la vez que el sobrepecio, pues bueno, podemos ver que la infraestructura en general pues no sale muy bien parada, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que algo había que hacer, esto del BIM al final empezó un poco con el crossrail en 2011 y bueno, lo que intenta es de algún modo pues evitar estos riesgos o anticiparlos y no sufrirlos en etapas más posteriores de un proyecto de infraestructuras, ¿vale? teniendo un proyecto de infraestructuras desde que se plantea la necesidad de este proyecto hasta que se tiene que gestionar o explotar esta infraestructura, al igual que sea un aeropuerto, una carretera o una línea de metro. Entonces, digamos que del BIM los riesgos podríamos de algún modo clasificarlos en dos partes, por un lado, los que son derivados de la implantación de esta metodología, o sea, digamos de puertas hacia adentro, ¿qué riesgos tenemos? Y luego son los derivados de la aplicación. Es decir, por un lado vamos a tener que internamente cada empresa o organismo va a tener que implantar el BIM y sufrir ciertos riesgos y luego cuando eso lo tenemos superado, de puertas hacia afuera, pues tenemos que poner en conjunto varias empresas o varios organismos que trabajan en el mismo proyecto cómo superar o cómo afrontar estos riesgos o estas oportunidades. ¿Vale? Entonces, cuando nos planteamos esta implantación de BIM en nuestro organismo, en nuestra administración, tenemos que tener en cuenta, lo primero de todo, el hardware que vamos a tener que disponer, va a tener que estar de acuerdo a las necesidades que tengamos. Obviamente dentro de un proyecto hay diseñadores, hay constructores, hay clientes finales, hay stakeholders. Entonces, bueno, pues cada uno tiene que hacer un ejercicio de ver qué usos le va a dar el BIM, qué necesidades tiene y por lo tanto, pues qué equipos va a tener, ¿no? Pero aquí os pongo, pues los, digamos, tres aspectos que sí o sí, independientemente de a qué nos dediquemos en un proyecto, vamos a tener que tener en cuenta como un riesgo, ¿no? Pues el volumen de datos que se trabaja ahora es bestial. O sea, si os pongo, por ejemplo, una nube de puntos, pues en un proyecto de cierta extensión estamos hablando de bastantes gigas, ¿vale? Luego la capacidad de los procesadores, de los ordenadores, pues obviamente también tiene que ser tenido en cuenta porque, bueno, pues todos estos software que usamos, ya sea para diseñar o para visualizar o para lo que sea, pues dedica, o sea, necesita recursos, ¿vale? Y luego otro aspecto importante es la obsolescencia de estos programas, ¿vale? Es cierto que últimamente, digamos que las actualizaciones de software son como bastante sencillas y cuando sale una nueva versión es tan simple como empezar a trabajar con ella, ¿vale? Pero sí que es cierto que, bueno, pues si X empresa está trabajando con la versión de 2020 y a la vez en el mismo proyecto alguien está trabajando con la versión de 2016, ¿vale? Pues puede ser que no se pueda trabajar con estos programas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo evitamos o cómo mitigamos estos riesgos? Pues aquí os pongo unas cuantas aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir con qué software vamos a trabajar, ¿vale? O sea, ya tenemos por un lado que, digamos, ha adquirido el equipo o el hardware que necesito, ¿vale? Y ahora pues tengo que comprar licencias de X software, ¿no? Pues esto es un riesgo, bueno, pues la manera de mitigarlo es intentar de algún modo elegir cuál es el mejor, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender que elijamos uno u otro? Pues ahí os pongo unas cuantas puntos o aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues la disponibilidad, pues si necesito un software específico para trazar obras lineales y resulta que en mi empresa pues ya tengo uno comprado, pues igual me decanto por él, si consigo con él cumplir los objetivos, ¿no? Pues también tenemos que tener en cuenta las características de nuestros ordenadores, si se puede trabajar en la nube o tengo que trabajar en un servidor interno, la asistencia técnica que puedo disponer del desarrollador, bueno, pues aquí os pongo mucho, ¿no? En este análisis de riesgo, ¿qué es muy importante? Pues cuál es el objeto del proyecto, porque es el que me va a definir realmente si el software que tengo o que voy a comprar puedo cumplir con los requisitos que necesito y obviamente, pues el riesgo económico de al final el precio de este software, pues hay que tenerlo también en cuenta, ¿vale? Como ya os han dicho, esta presentación se va a grabar, o sea que podéis tener aquí todos los puntos para cuando queráis repasarlo. ¿Vale? ¿Cuál es otro riesgo que es muy importante cuando estamos haciendo esta implantación? Bueno, es este paso de dejar de guardar las cosas en mi servidor interno y pasar a trabajar en la nube, ¿no? O sea, como dicen los británicos, es cambiar el mindset. No es tan sencillo como decir, bueno, pues ya no trabajo en el servidor, sino trabajo en la nube, sino realmente acostumbrarte a trabajar en una nube, a compartir los archivos, a que la gente puede trabajar sobre ellos, a que tienes que administrar los permisos de quién puede editar, quién no, y tienes que tener en cuenta, pues eso, que obviamente si hay mucha gente trabajando simultáneamente, pues ese riesgo existe y tendrás que de algún modo mitigarlo, ¿vale? Y luego aparte hay este problema que podemos tener, ¿no? De la ciberseguridad que está ahora tan de moda, la protección de datos, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Muchas veces tenemos una percepción equivocada de que lo que tenemos en nuestro servidor interno es como más seguro que lo que está en la nube, cuando muchas veces es incluso al contrario. ¿Vale? Y luego otro riesgo que surge del BIM, pues es obviamente la resistencia al cambio y la necesidad de formación interna, ¿vale? Y esta formación interna tiene que ser en varios aspectos. O sea, no es formarse en saber usar determinado software, sino es formarse en cambiar esta manera de trabajar, que cuando tú estás acostumbrado a una y has conseguido ya ser eficiente en ella, pues siempre da un poco de pánico ese cambio a una nueva forma, ¿no? Como nos pasa a todo en todos los aspectos de la vida, ¿no? Lo que estoy yo ya en mi zona de confort, pues, bueno, si puedo no tocarlo mucho, mejor, ¿vale? Entonces esto sí que es, y esto por experiencia propia, muchas veces lo que más cuesta. O sea, tú puedes hacer una inversión enorme en tener los mejores ordenadores, en elegir el mejor software, en contratar a determinadas personas que son brillantes en BIM y si no consigues que tu organización entera se habitue a trabajar en BIM, pues todo eso lo que te está haciendo es que hayas invertido mucho dinero en algo que posiblemente fracases o el éxito sea bastante parcial. Entonces este riesgo hay que tenerlo en cuenta desde el principio. ¿Vale? Otro riesgo importante, pues obviamente cuando hacemos un proyecto, pues la productividad es de las cosas más relevantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues aquí tenemos como la curva, digamos, ideal de lo que sucede con la implantación de BIM o con el cambio de cualquier metodología. Pues tenemos un proceso actual y de repente vemos que esta productividad desciende y, bueno, podemos intuir que al futuro pueda aumentar, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Pero es muy posible que en esta parte que estamos perdiendo productividad, pues decidamos volver atrás y mantener la productividad de antes. Entonces, bueno, pues hay que asumir que hay un cierto periodo de tiempo en el cual la productividad va a ser menor. ¿Vale? Y luego, por último, obviamente, otro riesgo muy, muy importante del BIM es, pues los riesgos tecnológicos. ¿Vale? Pues hay una limitación de software actualmente. Por mucho que elijas X o Y herramienta, pues tienen bastantes limitaciones. ¿Vale? Que muchas veces, pues no te permite a lo mejor trabajar como te gustaría. Eso está asociado con el siguiente riesgo, que tenemos multitud de software distintos para un mismo fin. O sea, si tengo que hacer una estructura, puedo elegir entre cuatro o cinco programas diferentes, cada uno con sus ventajas, con sus inconvenientes, pero ya está el riesgo de que tengo que elegir y tengo que saber que si acepto uno u otro, pues dejo de tener ciertas características. Otro problema importante y va asociado con la productividad. Muchos software que usábamos, digamos, tradicionalmente, pues no casan muy bien con el BIM. Entonces, pues realmente das este salto a trabajar en BIM con todo el proyecto o te vas a encontrar que tienes que hacer muchos procesos repetitivos. Lo que al final es un riesgo económico, un riesgo en el plazo del proyecto y que tienes que tener en cuenta. Lo que os decía del hardware, es necesario tener en cuenta esta posible fluorescencia. Y luego, un riesgo que no es un riesgo, bueno, es un riesgo, pero es una oportunidad sobre todo, es la gran posibilidad que te dan los software de BIM para interoperar con el CRM que tengas en tu empresa y con el GIS. O sea, hay un potencial ahí muy grande que poco a poco se va desarrollando y que es una oportunidad que, bueno, en proyectos de infraestructura es especialmente relevante, ¿vale? Y luego, otra oportunidad muy buena que tiene, esto del BIM, es la capacidad que tienen estas herramientas para modelizar entornos y la visualización, ¿vale? Porque muchas veces el proyecto, el que lo va a visualizar, pues no es un técnico y verlo, digamos, la realidad, pues ayuda mucho. Y luego, otro riesgo muy importante, que en la implantación las expectativas no sean realistas, ¿vale? El BIM no nos va a solucionar todos los problemas que teníamos, de hecho, de primeras, posiblemente nos cree algunos nuevos. La implantación de BIM, pues no es rápida ni es sencilla, o sea, no podemos pretender que contratemos a una consultora BIM o que contratemos a una persona que sabe de BIM y que en dos o tres meses, pues nos haya cambiado todo, ¿no? Porque ya os digo que afecta a cómo funciona todo este organismo o toda la empresa, ¿vale? Lo que decía antes, que se requiere esfuerzo de todas las personas involucradas y eso no es solo el equipo BIM, sino todas las personas que de algún modo u otro están en cualquier proyecto, ¿vale? Desde personal técnico, administrativo, legal o de dirección, ¿vale? Y por último, pues que la implantación no consiste, de nuevo, en aprender X o Y software. ¿Vale? Luego, muy importante, en cualquier proyecto BIM, no voy a dedicarle tampoco mucho tiempo, pero para que entendáis, lo que decía antes, no vamos a trabajar siempre en la nube, en un Common Data Environment, que lo que viene a ser es, bueno, pues una herramienta que está en la nube y que permite, pues, tener toda la información centralizada, ya sean documentos, modelos, planos, ¿vale? Y poder crear procesos que nos permitan saber, pues, qué información es la más actual, cuál es el histórico de esa información, pues, quién ha subido determinado documento, qué se ha cambiado, o sea, bueno, pues lo que pone ahí, ¿no? Finalmente, pues conseguir un proceso que sea auditable, trazable y controlable, ¿vale? Y os pongo ahí, pues, algunos ejemplos de CDS y cada vez hay más, ¿vale? Y cuando queramos elegir X o Y, pues, lo que os decía en la diapositiva anterior, ¿no? Pues tenemos que tener en cuenta muchos factores. Riesgos de este comandato en Malmen. Primero, la implantación. Tenemos que meterlo en un proyecto y si lo, digamos, lo incluimos cuando el proyecto ya está empezado, pues, ese traspaso de información, digamos, de lo que teníamos previamente a lo que queremos incluir en el CDE, pues, es un riesgo bastante importante. Luego, esta gestión y administración del CDE tiene que haber una persona o un equipo de personas que estén dedicadas a este fin, ¿vale? Que puedan, pues, determinar los permisos, que solucionen cuestiones tanto técnicas como dudas del día a día, ¿vale? Otro problema, lo que os decía antes, ¿no? Pues, el volumen de información que vamos a tener, la ciberseguridad, luego la transparencia y la agilidad al compartir la información. Al final, digamos que el intercambio de información, aunque tú lo tengas, este proceso lo tengas organizado, pero va a ser como una información mucho más constante que de la manera tradicional, ¿vale? Y luego, por último, pues, la propiedad de este CDE. Cuando tienes un proyecto, claro, lo que decía antes, ¿no? El proyecto va desde muy el principio hasta que se empieza, hasta que se termina de operar, de mantener, y luego hay, puede que hagas, hacer una reforma o una demolición y quieres mantener la información. Entonces, ese CDE lo vas a tener durante muchos años, ¿vale? Y ahí os pongo, pues, bueno, unos cuantos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el CDE que más se ajuste a nuestro organismo. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene este CDE? ¿Vale? Y no os he dicho antes, pero es, para que entendáis lo importante que es un CDE, no puede existir un proyecto BIM que no tenga CDE. O sea, no existe la opción de, no, yo hago BIM, pero mando mis modelos por correo. Entonces, estás haciendo un modelo BIM muy bien, pero no estás trabajando en metodología BIM. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Pues que el administrador mantiene siempre la información. ¿Vale? ¿Quién debería ser? Pues debería ser el ente o la administración que promueve este proyecto, independientemente de si es público o privado. ¿Vale? Otra ventaja, pues la información compartida y centralizada. Y pongo ahí incursiva, que revierte en producción de tiempos y costes, porque esto es discutible. ¿Vale? Lo que decía antes, sobre todo al principio. Si lo gestionas muy bien, pues en cada momento que consigues esta reducción de tiempos y de costes, ¿vale? y de no perder, no dedicar recursos a encontrar información. ¿Vale? Pero hay que asumir que al principio, hasta que todo el mundo esté habituado a trabajar de esta manera, pues no va a ser así. ¿Vale? Y luego, pues lo que decía antes, ¿no? La información es accesible en cada fase y sobre todo lo que pongo, los flujos de trabajo estandarizados que se adapten a lo que estamos buscando. ¿Vale? Aquí os pongo, pues, algunas más, pero bueno, esto como tenéis la presentación, pues tampoco me voy a parar mucho en ello. ¿Vale? Y esta sí que me parece especialmente importante, ¿vale? Es un riesgo, yo diría, crucial en cualquier proyecto BIM, que es la interoperabilidad, ¿no? Os pongo ahí un ejemplo de, bueno, pues un proyecto que estamos haciendo que tienes una parte de estructuras, una parte de geotecnia, una parte de carreteras, una parte de ferrocarril y sin entrar en mucho detalle, lo que enseguida vemos es que digamos que la disciplina usa un software distinto, usa un formato de intercambio distinto, entonces, hay un riesgo aquí de que esta información pues se vaya, se vaya perdiendo y luego hay otro riesgo asociado a esto, que tenemos un modelo común, un modelo donde todo el mundo directa o indirectamente está trabajando y que tiene un propietario, tiene, o se tiene que definir un propietario, un responsable de, de este modelo, ¿no? si yo tengo, bueno, pues en nuestro caso todo este flujo lo hacemos nosotros internamente y dentro de lo que cabe pues es sencillo definir quién es el responsable y contactar con él y solucionarlo, pero imaginaos que estamos en un proyecto donde cada disciplina lo hace una empresa distinta, pues o tenemos muy bien definidos quién es responsable de qué o tenemos un riesgo muy importante de que cada uno bueno, pues se lave las manos y diga que no es responsabilidad suya los problemas que hay en el modelo común. ¿Vale? Otro riesgo muy importante es seguir intentando mantener el trabajar como se hacía antes en un proyecto de infraestructuras y a la vez trabajar igual en un proyecto en BIM, ¿vale? Esto es un riesgo porque estamos trabajando por duplicado y a la vez es una oportunidad de realmente pues cambiar la manera en la que trabajamos. O sea, tenemos que perder el miedo a a que a mí si no me dan el plano en 2D pues no entiendo muy bien la solución de diseño o determinado bueno, pues determinada solución que he dado a a X problema, ¿vale? Con el BIM vamos a tener un modelo 3D que tendrá una calidad pues acorde a la fase del proyecto y en la cual tenemos que intentar que todos los intervinientes estén habituados para tener esta oportunidad de sacarle el mayor beneficio posible. ¿Vale? ¿Y cómo se define quién es el responsable de estos riesgos? Pues de primeras el cliente final es responsable de que estos riesgos aparezcan en sus requisitos, ¿vale? En lo que se llaman los Empowering Information Requiemments. Va a tener responsabilidad en el CDE por todo lo que os he comentado antes. Y en las siguientes fases de diseño de un proyecto de infraestructuras pues los riesgos se van a tener que digamos explicar en el BIM Execution Plan. ¿Vale? Y luego bueno pues cada equipo pues tiene ciertos riesgos ¿no? Durante la fase de construcción tienes el riesgo de que puede que sea un proyecto en el cual el diseño previo no se ha hecho en BIM o puedes tener el problema de que bueno pues se ha hecho un proyecto BIM muy bueno pero sin tener en cuenta la necesidad de construcción o en la fase de diseño bueno pues tienes el riesgo sobre todo económico y de plazos que actualmente existen en los proyectos en el cual digamos que la calidad del proyecto es mucho mayor pero a su vez bueno pues el precio que se paga tampoco ha variado mucho entonces eso es un riesgo a tener en cuenta si quieres un diseño mejor que te va a evitar problemas posteriormente pues igual tienes que dedicar más recursos a la fase de diseño ¿vale? y así pues eso va en cascada y al final cuando el responsable de operación y mantenimiento se va a encontrar unos modelos BIM ¿vale? que si no se han ido haciendo digamos teniendo en cuenta sus necesidades pues cuando llegue ahí posiblemente le toque hacer un trabajo digamos actualizar el modelo de acuerdo a las necesidades ¿vale? y como controlamos estos riesgos como pues lo que decía no esto está en un BEP vale pero esto en que se traduce pues el ciclo digamos de riesgos que antes de nada tienes que identificarlos posteriormente hacer un análisis de ellos los evalúas valoras que importancia tiene planteas estrategias de mitigación y por último pues los tienes que ir monitorizando ¿vale? aquí os pongo pues un ejemplo ¿no? lo que hablábamos antes la propiedad intelectual del modelo pues es un riesgo ¿no? está identificado se analiza que supone esto se evalúa pues la probabilidad de que pase esto es un poco subjetivo ¿no? yo pues siempre evalúas del 1 al 4 o del 0 al 4 en el que el 0 es que no va a ocurrir nunca 1 puntualmente y 4 es que en cada proyecto te lo vas a encontrar la consecuencia de impacto que tiene pues lo mismo le das una una valoración y con esto con esta evaluación pues ya tienes el digamos el impacto que tiene este riesgo a esto le planteas una estrategia de mitigación ¿vale? y con esto pues ves que hablando en números gordos pues el el problema de estos riesgos ha pasado de ser un 8 a ser un 2 ¿vale? y luego lo tienes que ir monitorizando habrá muchos riesgos que simplemente ocurren una vez ocurren al principio del proyecto y si consigues mitigarlos bueno pues ya lo tienes solucionado y hay otros riesgos que tienes que ir monitorizando constantemente ¿vale? porque puede ser que un riesgo sea la calidad de los modelos puede no ser correcta pues tienes que constantemente constantemente monitorizar esos riesgos ¿vale? y por último ¿vale? no quiero tampoco estenderme mucho para que haya tiempo para para preguntas os pongo las lecciones aprendidas ¿vale? de lo que yo llevo hasta ahora que ya son bastantes años con esto del BIM ¿vale? la primera pues que el uso de esta metodología es la erupción más importante en la manera de realizar proyectos en los últimos años mucha gente lo compara con el cambio que hubo de cuando se trabajaba en papel a cuando se pasó a tocar para mí que no he vivido esa época pero yo creo que esto es no es cambiar de digamos el formato de papel a 2D y ahora de 2D a 3D es realmente cambiar cómo se hacen los proyectos cómo se comparte la información pues eso esa transparencia que hasta ahora no se ha tenido ¿vale? independientemente que trabajemos en 2D o 3D luego tenemos la oportunidad de industrializar el sector bueno pues con determinadas cuestiones pues bueno pues se puede incluso con la fabricación digital y demás pues con un modelo 3D pues puedes intentar acotar esto lo máximo posible el tercero lo que os decía ¿no? lo importante del CDE y de este cambio de mentalidad que la información ya no se gestione tengo mi servidor yo soy propietario de mi información solo comparto lo que quiero o lo que me exigen y pasar a a una forma de trabajar en la cual yo constantemente estoy actualizando a todos los agentes con lo que estoy haciendo bueno pues es un desafío muy grande ¿vale? más lecciones aprendidas que la evaluación de riesgos se tiene que hacer previa a cualquier proyecto ¿vale? y específicamente para este aunque pensemos que un proyecto X ejemplo un proyecto de ferrocarril de alta velocidad es igual y puedo adaptar ese plan de riesgos no va a ser así porque te va a cambiar el cliente te va a cambiar los plazos te va a cambiar el entorno donde se hace te van a cambiar mil cuestiones entonces que es que este esta evaluación hacerla específica para los proyectos ¿vale? y por último pues lo que decía en la en la slide previa los riesgos hay que evaluarlos constantemente ¿vale? previo a cualquier proyecto como os pongo en el punto anterior vamos a hacer una evaluación de riesgos que se van a evaluar se van a monitorizar y demás y a su vez pues hay que ir constantemente gestionando los riesgos que van a ir apareciendo ¿vale? entonces un documento un risk management plan es necesario y tiene que ser un documento vivo no un documento que hagamos al inicio del proyecto y que ahí se quede porque bueno los proyectos tienen tienen vida y van cambiando constantemente y hay que estar pues pues eso monitorizándolos y evaluándolos y por mi parte nada más agradeceros la asistencia y cualquier duda que tengáis bueno pues estoy más que encantado de de responder otra muy bien pues muchas gracias Alberto y María por esta enriquezada e interesante participación antes de pasar al turno de preguntas quisiera aprovechar para invitar a todos los asistentes no solo asistir como audiencia a estos webinars sino a participar como parientes si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de programidades managers será muy bienvenida os invitamos a participar como ponentes si os interesa nuestra invitación contactad conmigo en el correo jesus.vazquez arroba pmi-mag.org os lo dejo escrito en el chat junto a mi teléfono enlace en linkedin donde también os invito a conectar enlaces a la web del capítulo y al canal del capítulo en youtube vamos a pasar entonces al turno de preguntas las podéis realizar a través de la aplicación de momento lo que estoy viendo son felicitaciones por la ponencia no llega ninguna pregunta no sé si alguien tiene alguna pregunta relacionada con la ponencia no están entrando hoy preguntas bueno o que está muy claro o que no se ha entendido nada bueno yo personalmente pienso que la ponencia ha sido muy interesante y bueno es un baño a lo que es BIM bueno pues no hoy no parece que no hay preguntas así que voy a ah mira si acaba de entrar alguna un par de ellas comenta John Freddy Marín Hidárraga dice creo que BIM significará el fin de los planos en papel que todavía se usan en los proyectos disminuyendo riesgos en la construcción ¿cuándo creen que sucederá esto? se está refiriendo al fin de los planos en papel pues yo en eso soy bastante pesimista quiero pensar que en algún momento llegará pero bueno todavía quedan bastantes años sí que hay bueno por ciertas iniciativas y yo creo que hay más sabe incluso más que yo porque bueno pues en países nórdicos en Dinamarca demás sí que se va haciendo pero de momento yo soy un poco pesimista porque al final lo que decía hay muchos stakeholders que están que necesitan conocer esto y acaba sacando planos sí o sí pero bueno eso más yo creo que alguna experiencia sí que tenemos en Dinamarca de esto esta semana que he estado por allí y he estado en las casetas de obra del PIB que estamos haciendo que hemos hecho un proyecto de tranvía en Copenhague que lo hemos hecho en BIM la caseta de obra estaba llena de planos en tamaño a uno donde la gente de obra revisa la información allí también es cierto que aunque eso es así todas las excavaciones por ejemplo se realizan de forma automatizada y lo que comentaba antes Alberto de la industrialización de la ejecución de la construcción es decir las excavaciones se obtiene una serie de modelos directamente del modelo 3D y esos ficheros van a las máquinas y las máquinas hacen las explanaciones y hacen las excavaciones es un paso más ella sola sin conductor ella sola sin conductor te llevan un sistema de gps y que van autodirigidas con los datos que tú le has pasado es un paso más pero sigue habiendo planos en las casetas de obra esto has dicho que es en Copenhague ¿no? interesante bueno paso a la siguiente pregunta si os parece la realiza Enrique Utrilla Urgel dice muchas gracias por la ponencia por lo que he visto el riesgo más importante está relacionado en el ámbito de IT pregunta si es correcto si son las tecnologías de la información el riesgo más importante en el entorno BIM es lo que viene a preguntar bueno es un riesgo muy importante pero yo no diría yo casi diría que el más importante es pues eso está el cambio de mentalidad y esta gestión de la información porque si bien la parte digamos de IT es un riesgo importante las medidas de mitigación son bastante claras que se me entienda obviamente pues tienes un riesgo económico tienes que determinar bien qué programas usas pero digamos que cuando has hecho este trabajo previo ese riesgo ya lo no lo solucionas pero bueno no es tan relevante en cambio este cambio de mentalidad esta gestión digamos diaria de un proyecto es para mí realmente el riesgo vamos por experiencia en otro aspecto de estado el riesgo mayor porque además siempre va a haber gente en el proyecto que no quiere intervenir mucho en esto del BIM y se va difuminando un poco y acabas pues bueno por ejemplo la información centralizada pues obtienes mucho cuidado o llega un momento que bueno esto te lo envío por correo porque es más sencillo esa versión empieza a circular pero tienes en el CD otra versión y ahí es donde yo veo el riesgo realmente mayor de un proyecto BIM vale paso a las siguientes preguntas que las realiza Alejandro Ruiz aparte de felicitarnos por la ponencia nos hace dos preguntas una es cuánto tiempo promedio se necesita para una implantación de BIM en una organización y la segunda pregunta recomendaciones para implantar BIM cuando la carga de trabajo los proyectos es alta cuando esa carga de trabajo es alta por número de proyectos por ejemplo pues respecto al tiempo o dependerá también del tamaño de la empresa o administración bueno también dependerá de cuántos digamos departamentos tengas y demás pero bueno sí que por ejemplo nosotros en infraestructuras que somos ahora mismo creo que somos cerca de 800 personas pues digamos que la parte con más carga de trabajo de implantación pues no llevo menos de menos de un año y ¿cómo hacerlo mientras tu carga de trabajo sea grande? pues yo intentaría aprovechar esa carga de trabajo para digamos poner en práctica algún proyectito piloto y mientras tengas esa carga de trabajo pues ir identificando las partes que tú crees que podrían ser interesantes que BIM te solucionase vale paso a la siguiente pregunta que es de John Castaño nos dice se nota en países de Latinoamérica inclinación por herramientas de Autodex y como es conocido esta compañía ha tenido conflictos con sus clientes por su modelo de negocios agresivo y me parece peligroso para la metodología que un solo proveedor de software establezca un monopolio se populizará BIM con otras herramientas y cuáles serían aparte de Autodesk pues mira yo ahí que mi experiencia digamos en BIM empezó en edificación sí que tenía esa visión de que Autodesk lo estaba monopolizando de alguna manera pero por ejemplo en infraestructuras yo diría que es casi casi al contrario vale las herramientas de por ejemplo de Benley o bueno incluso Istran o cuando haces estructuras Tecla Allplan y demás bueno pues ahí Autodesk no participa tanto o sea que yo creo que depende también un poco del sector más que del programa pero sí es verdad que casi todas están ahora atendiendo al Open BIM al IFC pero bueno para digamos como el exportable y para visualizar está bien pero sí que es verdad que para trabajar al final le toca de algún casarte con una con una casa comercial tenemos otra pregunta de Lidman Ordóñez que bueno nos felicita por la excelente exposición y dice mi consulta es que ¿qué problemas tienen que enfrentar las empresas para implementar BIM? bueno creo que es un poco el contenido de la presentación pero no sé si lo puedes resumir un par de frases rápidas no pues lo que lo que os decía para mí el principal problema es la barrera el miedo el miedo al cambio en realidad porque al final otros problemas para la metodología crear procesos adquirir ciertos software y demás bueno pues es una solución que puede costar más o menos pero es factible y cambiar la mentalidad de la gente es lo que realmente en mi experiencia es con diferencia lo que más cuesta que suena como un mantra de todas las presentaciones pero es que realmente es así la siguiente pregunta de León Contreras dice ¿consideras que el plan de administración de riesgo debe ser un ítem que forme parte del BEP o debe ser un documento aparte que debe ir acompañado del BEP? para mí es algo que tiene que estar fuera del BEP ¿vale? porque estará relacionado con BIM pero yo entiendo el risk management plan como un documento que afecta a la totalidad del proyecto si no acaba siendo como siempre que parece que los riesgos de BIM van al equipo de BIM entonces como que no se interioriza que esos riesgos afectan a todo el proyecto y a todos los intervinientes bien pues siguiente pregunta Oscar José Barile nos comenta dice por lo que interpreto el plan de capacitación y su alcance relacionado con el uso y la implementación de BIM es clave para el éxito de esta metodología ¿es así? ¿es correcto? efectivamente lo es en el plan de capacitación lo que tienes que ajustar es mucho para qué lo quieres o sea yo no soy partidario de hacer formaciones de determinados programas o determinados metodologías y luego no lo vas a usar es decir si yo me hago una formación de BIM para que luego el siguiente proyecto no lo vaya a hacer pues no tienes que enfocarlo realmente a tus necesidades muy bien Monse Gómez nos dice que ha sido una presentación excelente y que su pregunta es respecto a compartir conocimiento de los diferentes agentes dice ya que creo que es una barrera a la hora de trabajar sobre todo a nivel de proyectos estatales es un cambio de ventrallía muy importante realizar el de la colaboración ¿cuál es vuestra experiencia en este sentido en la barrera que supone el cambio de mentalidad para colaborar? Pues diría que todavía es un poco decepcionante porque seguimos como siempre y nos guardamos todo y y y en eso no cambia mucho no sé si eso me corriges en Dinamarca que igual esos países no únicos tienen como otra mentalidad igual van avanzando pero pero al final es guardarse el know-how incluso cuando muchas veces no no en tu entregable o como lo hayas hecho no determina el conocimiento que tienes yo diría que como los modelos BIM son tan complejos y tienen sobre todo tienen tanta cantidad de información no sé yo la experiencia que tenemos es que quieres guardar el know-how pero si en el fondo lo tienes guardado aun cuando lo compartas todo porque es tan difícil que alguien llegue a a ser capaz de hay cosas que sí decir las familias ese tipo de cosas que te has trabajado tú las plantillas y bueno eso de alguna manera sí que hay un cierto miedo ¿no? de compartir y que se los quede otro pero los modelos son tan complejos que aun cuando lo compartas prácticamente en abierto es muy difícil que realmente de ahí extraigan información de cómo tú has llegado a hacerlo Luis Fernández nos felicita por la ponencia y dice en mi experiencia en proyectos con EPC se gestionan multitud de disciplinas con distintos proveedores por ejemplo civil eléctrico PCI aire acondicionado cada uno con sus distintos proveedores ¿cuál es nuestra experiencia al respecto? me refiere a la variedad de proveedores pues en eso yo estoy muy partidario de lo que establece ahora la ISO 19650 y al final lo que haces es un un assessment una evaluación de de tus proveedores para que realmente te demuestren que tienen la capacidad y que comprenden lo que lo que necesitas pero claro eso tienes que hacerlo previo a elegir pues eso proveedor subcontratista y demás y muchas veces pues te ves limitado pero bueno lo ideal sí que sería antes de escoger un proveedor pues hacerle esta digamos pequeña evaluación vale Gerardo Barrigón Pérez nos pregunta ¿la construcción BIM a nivel software tiene riesgos por la diferencia entre proyectos de edificación o de ingeniería civil? pues yo diría que que en los dos sentidos porque vamos el riesgo existe en ambos si bien en edificación parece como que los modelos BIM ya están más acotados o es una metodología más implantada pero bueno el riesgo sigue sigue existiendo al final pues como en la pregunta anterior al final tienes un montón de instaladores o intervinientes o disciplinas que cada una tiene sus riesgos y tienes que gestionarlo bueno tengo un comentario que es de Juan Martínez Carrillo que voy a leer porque me parece muy interesante dice bueno primero y morabuena por la presentación y pues dice trabajo en Noruega y la metodología BIM es condición sine qua non para poder interactuar entre los diferentes actores del proyecto de hecho actualmente el modelo es la única fuente de información posible ni siquiera los planos 2D los cuales nos llevan mucho consumo de tiempo en realización revisión y distribución por esto nos dimos cuenta que nadie los utilizaba ni el cliente ni el subcontratista así que pudimos reducirlos al 90% el cambio de mentalidad es un hecho para estos lugares así que auguro que llegará también allí más pronto que tarde a España de una forma real la mayoría de nuestras empresas nacionales tienen la mayoría de su negocio en el extranjero nos dan enhorabuena por la difusión y voy con la última pregunta de Gonzalo Aguirre Gómez Corta felicitaciones al intervenir en estos proyectos muchos equipos diferentes de especialidades diversas algunos de los cuales pueden estar trabajando con estas metodologías no es conveniente en mantener en nuestra organización ambos sistemas funcionando simultáneamente para diferentes proyectos por un tiempo vale es una pregunta quiere decir si que no es conveniente mantener los dos métodos de trabajo simultáneamente en la empresa está preguntando esto no efectivamente esto nosotros internamente bueno digamos que cuando empezamos a hacer los proyectos en BIM porque era exigencia de los clientes nosotros ahora ya independientemente de que lo pidan o que no lo hacemos porque efectivamente intentar trabajar de las dos maneras es acabar fracasando en ambas entonces bueno si apuestas por el BIM que no queda otra porque ya todos los proyectos van a ir así no daría el paso para atrás de no hacerlo en otros muy bien pues vamos a finalizar con esta última respuesta la verdad que hoy hemos cuestionado muy bien el tiempo algo es algo porque son las 20.02 prácticamente lo hemos clavado recordar que con esta asistencia los asistentes pueden obtener una PDU de nuevo gracias a todos los asistentes a los y a los ponentes y bueno y a la presentadora por supuesto por esta excelente ponencia Alberto y María del Mar ha sido un placer contar con vuestra presencia en este webinar y por último para finalizar deciros que os esperamos a todos en el próximo webinar en nuestra web tenéis publicado los siguientes desde allí podéis inscribiros saludos cuidaros hasta pronto y un fuerte abrazo y nada más muchas gracias muy interesante gracias gracias gracias